Nene, yo no te veo como moneda de cambio y toda esa peña te quiere en estadio no me sorprende ni un mínimo sé que no te comen el tarro y eso que llevas el talento implícito les das la mano y te cogen el brazo no sé si te quieren pero quieren algo y en tu ADN hay dinero grabado para el mundo tus genes han sido un regalo y eso que casi los has descartado tus cuerdas autoras de un crimen perfecto por tu garganta muchos han matado nadie te puede tachar de sobrado eres lo más puro que yo he presenciado si no te da pa' comprarte un tejado yo en nuestro banco te invito a un helado pa' recordarte que nada ha cambiado que sigues siendo mi hermano sabes que en mi mesa no falta tu plato y que a mi perro le encanta tu gato y que así se gasta tu suela sabes de sobras que tiene en mi zapato soy tu colega cuando muere la risa dime quién se queda y no lo hace pa' llamar tu atención soy tu colega cuando todos son prisas dime quién se frena porque se te desata un cordón soy tu colega cuando cambia la risa solo veo veletas se arriman al calor que da tu sol soy tu colega por cuánto pones la mano y nunca te quemas los pocos que no han probado tu rencor soy tu colega queriendo nombrarte hasta aquí en la pecera mis grises han pillado tu color mis grises han pillado tu color soy tu colega me la suda si hay ocho que si hay ochenta prometo corearte la canción prometo corearte la canción yo yo